Abejitas sumadoras, vamos a jugar. Abejitas sumadoras, te divertirás. Abejitas sumadoras, ya vamos a empezar. Que con nosotras la suma y la resta aprenderás, aprenderás. Las abejitas sumadoras. Hoy presentamos Sumando con el 0, 1 y 2. Na, 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 na. ¡Hola, suma! ¿Qué haces? ¡Hola, Dora! ¡Estoy cantando! Hoy, los niños vuelven a acompañarnos. ¿No te alegra que estén aquí? Sí, me alegra. Pero estoy triste, porque a pesar de haber aprendido los números del 0 al 10, no logro entender la suma con los números del 0 al 1. ¡Pero tranquila, Dora! Yo te ayudaré a entenderla y estoy segura de que los niños también querrán aprender y ayudarte. ¿No es así, niños? Bueno, Dora y niños, ¡comencemos! Lo primero que deben saber es que al realizar sumas, lo que debemos hacer es contar la unión de dos números que expresan una cantidad de algo. ¿Es decir, que debemos aprender a contar antes de aprender a sumar? ¡Eso es correcto, Dora! ¡Pero debemos recordar que el 0 no representa la presencia de alguna cantidad! Por ejemplo, Dora, tú vas a la escuela, ¿cierto? ¡Sí! ¿Y ustedes, niños, van a la escuela? ¡Sí! Bueno, ustedes llevan una mochila, ¿cierto, Dora? ¡Sí! ¿Y cuando es hora de merendar en la escuela, qué es lo que meriendas, Dora? Mi mamá me da una manzana y mi papá me da una pera. ¡Muy bien! Entonces, Dora, ¿cuántas frutas tienes en tu mochila si tu mamá te da una manzana y tu papá te da una pera? ¿Dos? ¡Sí! Dora tiene dos frutas. Una manzana más una pera es igual a uno más uno, dos. ¡Dos frutas, niños! Bueno, vamos a ver, Dora, otro ejemplo. Si un día vas para la escuela, llevas tu mochila y tu mamá te da una manzana y la pone en tu mochila, pero a tu papá se le olvida darte la pera. ¿Cuántas frutas llevas en la mochila? ¿Llevaría, llevaría una? ¡Sí! ¡Una fruta! ¡Muy bien! Fíjense, niños. La mamá le da una manzana y el papá le da... ¡Se le olvidó darle la pera! Eso quiere decir que hay cero peras. Uno más cero es igual a uno. ¡Una fruta! ¿Entendiste, Dora? ¡Sí! ¿Entendieron, niños? ¡Sí! Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense. En este jardín no tenemos flores, por lo que el número que representa la cantidad de flores es cero. Pero si ahora vemos este jardín, ¿cuántas flores rosadas hay? ¡Una flor rosada! ¡Correcto! ¿Y cuántas flores azules hay? ¡Una flor azul! ¡Muy bien! Y si unimos las flores, sin importar su color, ¿cuántas flores hay? ¡Una, dos! ¡Eso es correcto! ¡Hay dos flores! Y así, tanto tú, Dora, como los niños acaban de realizar otra suma. Si lo vemos con números es una flor rosada más una flor azul es igual a dos flores en el jardín. Ahora, ¿cómo te sientes, Dora? Después de haber realizado junto a los niños tu primera y segunda suma. ¡Me siento muy bien! Ya que ahora puedo entender y quiero seguir haciendo más sumas. ¡Pues practiquemos con otras sumas! ¡Aquí! ¿Cuántos carros tenemos? ¡Uno! ¡Muy bien! Solo tenemos un carro. Ya que cuando no existe algo, es representado por el número cero. ¡Recuerden! Lo que no afectaría al sumar el total de los objetos. Y ahora, ¿cuántas casas hay? ¡Una, dos! ¡Eso es correcto! Y recuerden niños, y Dora, que para ser expertos, tienen que seguir practicando e ir sumando todas las cosas que consigan en casa. ¿Qué les parece si ahora cantamos una canción para recordar lo que hemos aprendido hoy? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo quiero cantar, yo quiero cantar! ¿Y ustedes qué dicen, niños? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Entonces, comencemos! Yo tengo una mochila, que me llevo a la escuela. Mi mamá me da manzana, mi papá me da una pera. Si mi mamá me dio una manzana, y mi papá me dio una pera. ¿Cuántas frutas tengo en la mochila que va a la escuela? Si mi mamá me dio una manzana, y mi papá me dio una pera, en mi mochila tengo uno más uno, dos frutas. ¡Sí! ¡Pero vamos a cambiar esta historia! Yo tengo una mochila, que me llevo a la escuela. Mi mamá me da manzana, mi papá me da una pera. Si mi mamá me dio una manzana, y mi papá olvidó darme la pera. ¿Cuántas frutas tengo en la mochila que va a la escuela? Si mi mamá me dio una manzana, y mi papá olvidó darme la pera, tengo uno más cero, una fruta. ¡Sí! ¡Sí! ¿Ves ahora qué sencillo es? Y además, es divertido aprender de esta forma. ¡Sí! ¡Muy divertido! Bueno Dora, ya sabes, cualquier duda que tengas, puedes preguntarme. Y ustedes también, queridos niños. ¡Chao! ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!